Pasemos a la otra orilla Ahí nos espera la vida Somos compañía Y nos espera la vida Pasemos a la otra orilla Ahí nos espera la vida Somos compañía Y nos espera la vida Pasemos a la otra orilla Ahí nos espera la vida Somos compañía Y nos espera la vida Y nos espera la vida Todo por Jesús Todo por Jesús Todo, todo, todo por Jesús Todo por Jesús Gracias por ver el video.